Hola, soy Angelo Caro, Capitán de la Selección Colombia de Futsal. La Copa Mundial de Futsal de la FIFA empieza el sábado. Grandes equipos como Brasil, España estarán presentes. Y por supuesto está Colombia. Habrá grandes encuentros en Medellín, Bucaramanga y Cali. Compra tus boletas en fifa.com slash colombia2016 o marca numeral 593 en tu celular. ¡Contamos contigo! Medellín